¿Cómo sortear trancones y tráfico en subida? Nos metimos en calles empinadas en plena hora pico y esto pasó. Sin duda, esta es una situación que como alumno le da mucho, mucho miedo a la gente. Creo que es la peor situación que le puede pasar a un alumno o a alguien que esté hasta ahora como agarrándole la práctica. Bueno, miren, por ejemplo aquí. Aquí estoy en subida, como se dan cuenta, pero me tocó parar aquí. Entonces, primera, ¿cierto? Pues es esencial poner la primera. Y aquí ya me voy a poner listo con el pedal en el punto de contacto. Lo saco el freno opuesto, llego al punto de contacto, como la táctica que siempre les he enseñado, y ahí ya me empieza a avanzar un poquito el carro. Pero ahora lo dejo en ese punto, o sea, todavía no acelera. Ahora, si ya avanzo el carro, acelero, tengo el clutch en toda la mitad en este momento. Y termino de soltar, pero ya viene el carro, entonces clutch, freno, vuelvo, inicio. Entonces, saco el clutch hasta cierto punto y lo dejo ahí listo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos carros. Estoy dejando en este momento el clutch quieto ahí, en el punto de contacto, mientras veo, miren, aquí fue una oportunidad, acelero y suelto su adito. Miren, lo estoy haciendo como ustedes, como uno de ustedes, como un alumno. ¿Listo? Y miren que arranqué pues con toda la tranquilidad. ¿Pero por qué no me demoré tanto? Ah, pues muy fácil. No me demoré tanto porque ya tenía el clutch en el punto de contacto. Yo simplemente pasé al acelerador y saqué un milímetro el clutch y ahí mismo el carro me hizo caso. Por ahora tenemos semáforo en verde. Miren, vengo en tercera, voy a 28 km, le meto todo el acelerador y no me hace caso. Entonces, ¿qué toca hacer rápido? Clutch al fondo, segundo y vuelvo al acelerador y saco el clutch. ¿Sí vieron? Pero es que toca hacer tim, tim. Eso es de una, eso es de un solo tiro. Bueno, aquí, por ejemplo, vengo en cuarta y hay un reductor de velocidad delante, además que todo está frenando. Entonces yo freno también, lo bajo a segunda. ¿Por qué a segunda? Porque el reductor lo vamos a pasar a una velocidad mayor a 10 km por hora. ¿Listo? Entonces por eso bajé cuarta a segunda. O sea, yo ya sabía, siempre que uno, no os he dicho, miren, siempre que uno pase una calle de 90 grados, o sea, en calles de barrio, uno gire o pase un reductor de velocidad que no sea de esos que son, que suben y bajan, sino esos que son como blancos que van de lado a lado, siempre uno pasa el cambio de segunda, siempre. Siempre vengan en el cambio que vengan, frenan, lo pasan a la velocidad que es, obviamente, ¿no? O sea, a no más de 30 km por hora, entre 10 y 30, y lo pasan a segunda, porque ustedes saben que van a salir a esa velocidad. Aquí vengo en tercera y nuevamente allá adelante hay un reductor de velocidad, entonces freno, paso a segunda, miren, que es a 19 km por hora, porque los reductores se pasan a esa velocidad más o menos, entre 10 y 30 por hora, entonces por eso uno ya sabe que lo debe pasar a segunda. Bueno, miren, aquí por ejemplo, vengo en cuarta, venía en cuarta, entonces lo paso a neutro y termino de frenar, o sea, todo lo hice, frené, 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 cuando bajé 30 km por hora, hice clutch, terminé de frenar, o sea, yo seguí frenando, tuve un clutch, freno, y lo pasé a neutro, listo, cuando ya terminé de frenar. Aquí vuelvo a primera, y ya entonces para los que me han preguntado, uy, cuando uno viene a mucha velocidad, ah, pues, ya saben. Y terminan con el clutch y al final ponen neutro, después, pues obviamente ya primera para arrancar, miren, aquí vengo en tercera, venía en plano y paso a subida, aquí miren, me quedé sin, pues estoy quedando sin fuerza, entonces, segunda y saco el clutch, acelero y saco el clutch, ¿listo? Pero todo va a que hagan una maniobra, miren, es como clutch tan, listo, o sea, no se pueden demorar mucho porque el carro les pierde mucha potencia. Mejor dicho, cuando ustedes vayan a entrar a una subida, generalmente, que vengan en plano, y pues no vengan a mucha velocidad, no vengan a más de 40 kilómetros fuera, siempre bajen a segunda el cambio, ¿listo? Siempre, siempre, siempre. No ven, esa va a ser la vieja confiable, mejor dicho. Miren, aquí por ejemplo, vamos, voy en una de estas son las subidas de Patios de Bogotá, y voy detrás de una volqueta, la pobre volqueta no puede subir a más de 20 kilómetros por hora prácticamente, entonces, ¿yo qué hice? Hice la vieja confiable, que es segunda. El cambio de segunda en las subidas es muy versátil, a menos de que a ustedes les toque, pues, detenerse, porque ahí sí ya sería la primera, pero la segunda es muy versátil. Pueden ustedes ir desde 10 kilómetros por hora, a 15 kilómetros por hora, hasta, uh, en subida pueden llegar hasta 50. Es un cambio muy, muy versátil, pues, para cuando hay tráfico ir en segunda. Miren, esa es la clave de este video, la segunda es demasiado versátil cuando hay tráfico en subida. Miren, voy a ir tranquilo, vamos a 21 por hora, voy en segunda, el carro va a casi a 2.000 revoluciones. Vamos, Reven, acuérdense que los cambios en subida son cada 3.000 o hasta cada 4.000 revoluciones, dependiendo el carro que ustedes tengan, entre el 3 y el 4. Bueno, aquí algunos se animaron a pasar la volquetica, pero yo como les estoy dando a ustedes en tutorial, no la voy a pasar. Miren, ahí todos se animaron a pasar la volquetilla ahí. Pero bueno, yo me voy a quedar aquí, detrás de la volqueta, desde la captiva le dio miedito. Entonces, listo, seguimos aquí aguantando volqueta, aquí a lo que da. El man pasó a la volqueta para meterse al restaurante, malísimo. Más cero afán, y el man entró al restaurante y ya, no entendí esa. Pero bueno. Y bueno, y aquí la táctica es esa. Irse ahí, miren, todo este trabajo me ha servido en segunda. O sea, aquí la reina de las pruebas, aquí toca pasarlo a segunda, para pues que no suba bien con buen torque, ¿no? La vieja confiante. Trancón en subida. Sí, señor, esto es lo que yo quería. Miren, voy a 16, está en la mínima. No, ya tocó primerearlo, ya la subida está muy dura y toca primero, miren, entonces, ahí, ¿qué hacen? Clutch al fondo, primera, y sacan el clutch a una velocidad mediana. O sea, la idea es que no lo dejen quedar quieto al carro. Aquí, miren, aquí voy jugando con el acelerador, estoy así, así, jugando clutch freno. Y me espero. Y aquí arranca el cabrón, entonces, punto de contacto, con el freno puesto, obviamente. Saco el freno, acelero, y suelto. Nuevamente, clutch, lo dejo perder toda la velocidad, me tocó parar, nada que hacer. Entonces, vuelvo y saco hasta el punto de contacto. O sea, ahí, acelero, y voy soltando nuevamente. ¿Listo? Si van viendo, acelero, 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 me tocó soltar clutch al fondo, y cuando el carro esté quieto, freno, pues, para que no se devuelva. ¿Listo? Vuelvo y empiezo. Punto de contacto. O sea, yo voy viendo adelante lo que va pasando. Como voy viendo que se mueve más adelante, el carro adelante, si no me demoraría mucho, acelero, miren, y termino de soltar suavecito. Pero otra vez aquí, clutch al fondo. No, aquí no, aquí no alcanzó. Acelero y saco. ¿Si vieron esa que hice? Sin frenar, hice como, acelero y saco. Esa fue la que hice ahorita. Y miren, otra vez, tocó hacer aquí, suelto, acelero, suelto, acelero, clutch al fondo y freno otra vez. Así toca, señores. Así toca. Neutro y dejo descansar clutch. Y aquí, ¿cómo haríamos para arrancar? No venga que me demoro. Como se dan cuenta, uno se demora lo que se tiene que demorar como alumno. Siempre y cuando ustedes estén concentrados, miren que tampoco es que sea mucha la distancia. Con el paso de la práctica van adquiriendo agilidad. Miren, miro el semáforo. Soy el cuarto o quinto carro después del semáforo. La idea es que tan pronto el cambio amarillo ya esté en el punto de contacto listo. Cosa que sea acelerar y terminar de soltar ese pedacito que me falta. ¿Listo, señores? Miren, ya el muñeco se puso en rojo. Yo creo que yo voy poniendo primera de una vez. Clutch primera y saco el clutch hasta el punto de contacto. ¿Cómo sé que llegué al punto de contacto? Es porque el carro empezó a vibrar o se me bajó el tacómetro. Miren, ahí ya lo tengo listo. Entonces, acelero. Se demoraron en arrancar adelante. Miren cómo lo encendieron. Otra vez vuelvo. Clutch freno, saco el clutch hasta el punto de contacto, acelero y suelto. Me demoré lo que me tenía que demorar. ¿Listo? Concentración, señores. Concentración aquí y ya hay aquí, miro. 3,500, segunda. Miren, nos le pegamos al Mercedes. Con eso les digo todo. Miren, ahí vamos pegados al Mercedes. Hasta lo podemos pasar, pero no porque este es barrio de ricos y después pueden mandar a la policía. Y bueno, gente linda, espero les haya gustado este video. La verdad, me alegraría mucho poderles ayudar y que pierdan un poco su inseguridad subiendo, ya que yo sé que es una situación que le da mucho miedo a la gente que está empezando, inclusive a gente de nivel medio manejando esas situaciones que les agradean mucho y la evitan a toda costa. Entonces, bueno, también para los de mi curso en Patreon, para los que estén interesados en tomar las mezclas virtuales en orden, un ordencito de solamente 40 sesiones como de 10, 15 minutos, pues para que tengan una guía. Abajo les está dejando el link de mi curso en Patreon, pues para que se suscriban. Nos vemos en un próximo video. Chao.